Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Pedro, tu canal de videojuegos. Estamos aquí para tratar un tema muy interesante, el tema del coleccionismo. Supongo que la mayoría que coleccionáis, que queréis coleccionar, pues estáis en el video adecuado. ¿Qué sistema coleccionar? ¿Por dónde empiezo a coleccionar? ¿Cómo son estos precios? A ver, pues un montón de preguntas que quizás hacéis. Y hoy me he reunido con mi coleguita Perita y con mi coleguita Charly, ¿vale? En una retro charla esa que nos montamos nosotros, donde hemos debatido este tema, ¿no? ¿Qué coleccionar y por qué empezar a coleccionar? ¿Qué sistemas son aparatos? En fin. Todo este tipo de dudas que quizás podéis tener vosotros, ¿vale? Y nada, no me enrollo más y vamos a ver el pequeño debate que hemos tenido. ¡Dentro video! Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, Peri? Muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas, Charly. ¿Qué pasa, tíos? ¿Cómo va la cosa? Bien, tío, bien. Aquí estamos otra vez, ¿no? Aquí estamos, sí. A ver si en esta ocasión aclaramos un poquito más de cosillas de estas que se suelen hablar en el mundo de los videojuegos. Bueno, vamos con el temita este que tanto nos interesa, que es el de coleccionar y que nos cueste poca pasta, ¿vale? Va a ser posible. Sabes que hay varios sistemas para coleccionar y no sé, Peri, tú, por ejemplo, ¿cuál le aconsejarías empezar a coleccionar? Es buen tema y a la vez complicado. Es buen tema y a la vez complicado. Antiguamente se decía, no, antiguamente, actualmente decían, si vas a empezar a coleccionar retro, besa por Mega Drive. A día de hoy... O Master System. O Master System. A día de hoy, bastante complicado, porque han subido los precios. Porque al final, con el besa coleccionar Mega Drive, al final la gente que tiene Mega Drive ha subido el precio porque todo el mundo ha ido a buscar Mega Drive. Que se pueden encontrar joyas muy baratas. De hecho, en la sección de las mías de verdad para eso, por ejemplo, Rey León y cosas así, puedes conseguir baratas. Pero si están buscando la crema, las cosas, la mible, lo bueno, 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 está ya subidón brutal. Claro, si tuviera que dar un consejo yo, a los dos sería, a los dos o en general, a los seguidores, sería pesa por PlayStation 2. Por cantidad y por precio. Porque aparte es una consola que se encuentra en cualquier lado. Yo creo que, de hecho, tú vas a la farmacia y ya te están dando un videojuego de PlayStation 2, ¿sabes? Es así. Claro, claro. Para mí sería PlayStation 2 si empezaba a coleccionar. Pero claro, tendría que gustar PlayStation 2. Si no te gusta PlayStation 2. Es que ¿sabes lo que pasa? Que antes de Mega Drive podías encontrar muchos títulos baratos que no te pasaban de los 20 euros. Y bueno, pues te los puedes permitir. Pero ahora ya, ¿qué videojuegos tienen ese precio? Pues los Sonic, porque venían hasta con la sopa. Te compramos una caja cereales y te venía un Sonic dentro. Y ha subido Charlie, ¿eh? Sí, ha subido, pero ha subido de 10 euros a 15 euros. Que todavía te lo puedes perder. Pero claro, cuando has comprado ya los Sonic, los Eternal Champions y poco más, pues ya se jodió. Porque ya entonces empiezas a encontrar los videojuegos que han subido de precio de nuevo. Y ya Mega Drive, pues ya no vale la pena empezar a coleccionar. Tú dices de PlayStation 1, estoy de acuerdo contigo, PlayStation 1, Mega Drive. Pero ahora mismo, como bien dices, pues lo mejor igual sería empezar con PlayStation 2. Pero, ¿cuál es el problema? Que PlayStation 2, los juegos buenos, lo mismo. Han subido de precio brutalmente. ¿Qué pasa? Que hay muchísimos juegos que son todavía muy baratos. Pero yo aún así, recomendaría para alguien que quiera empezar a coleccionar videojuegos, empezar igual con PSP. PSP tiene una cantidad de juegos brutales, tío. Juegos muy, muy buenos. Y hiper baratísimos. Pero hiper baratos, incluso los buenos son bastante baratos. Yo igual, claro, te tiene que gustar jugar con una consola portátil, ¿no? También se puede conectar a la tele. Pero yo PSP, para alguien que esté empezando de cero y que diga, pues voy a ver con qué empiezan a jugar, ¿no? Pues yo creo que estaría también bien, aunque PS2 es posiblemente el sistema más asequible ahora mismo. Sí, yo, mi opinión es PS2 también. Lo que pasa, que también está muy bien ahora que coleccionar, ahora mismo, ¿eh? Es Play 3 y Xbox 360, ¿vale? Porque son consolas que tienes juegazos entre 5 y 10 pavos, muchos. Y un sistema también que se vendió muchísimo y tiene un gran catálogo, tanto 360 como PlayStation 3. Entonces, Play 2 también es bastante asequible. Lo que pasa que si queremos coleccionar el tema cartuchos, ¿vale? Según uno, no es más gracia empezar con el cartucho. Es verdad que Mega 3 se ha puesto caro en formato PAL. Bueno, todos los sistemas han de... Pues Japo también, ¿eh? Japo también. Pero Japo es más asequible, tío. Lo que pasa es que ¿quién quiere jugar con muchos de esos juegos en japonés, tío? Ya todos los RPGs, todos los RPGs, pues bueno. Claro, si vas a tirar de RPGs, ¿no? Pero me refiero que es Call of Duty más, si juegas así. Vete en apps, hay juegos de navecitas que no hace falta que estén en el idioma. Tú vas a jugar y ya está. Con plataformas, anal. Y luego a la máquina la tienes que modificar. Sí, pero lo bueno de o retro es que en el idioma, si no te cojas un juego RPG que realmente en Mega 3, poquitos hay, todos los demás vas a disfrutar igual. Es que, claro. Es que, igual que está en japonés, chino, bielorruso o turco, no hay problema. Y en Super Nintendo, igual. Y en Super Nintendo, igual. No, PlayStation 2, PlayStation 3, que sí que tiene que saber un poco más de idioma. Pero en temas retro, nada, es un chata, dispara y ya está. No hay más. Super Nintendo, igual. Más tiendos también está a seguir de coleccionar. Los juegos, no sé, los ventos de una juego más que más se vieron en la época. Luego sí que hablamos, pues si vamos a por el Master of Darkness, juegos así más buenos de catálogo, pues hay que pagar, como en todos los catálogos. Los juegos buenos han subido y van a seguir subiendo. Entonces, para resumir, diríamos que si queremos coleccionar, empezar a coleccionar en cartucho, sería todavía, todavía, mientras dure Mega Drive. Si quisiésemos en disco, en CD, de momento PS2. De Play 2 para adelante. De Play 2 para adelante quiero... No, no, Play 2, Play 3, porque Play 4 no es coleccionable. Tú puedes tener en la estantería el juego, pero sabes que cuando se cierren esos servidores que se descontinúe la PS4, el juego, la mayoría no van a jugar, no van a funcionar, o no van a funcionar bien porque no tienes las actualizaciones y no tienes los parches que arreglan los videojuegos. Entonces yo... Play 4 sería The Mindy, yo me iría The Mindy. Sí, Play 4 será... Juegos que sepas que están terminados según te los vende. Pero claro, entonces ya no... Play 4 será rejugarlos en tu consola. Y en portátil... Y en portátil, PSP. Sí, PSP de cañón. También te diría que sí que ha pegado, había un pequeño subidón, pero no ese subidón que todos hemos estado pegando durante mucho tiempo, ¿vale? Yo contaba que ya iba a pegar un boom brutal Play 2, pero claro, ¿qué pasa? Que a día de hoy hay gente que no considera que es una consola de retro, por lo tanto, hasta que no se considere que es una consola de retro, no va a pegar el subidón de precio. Que puedes encontrar buenos juegos, hombre, te puedes encontrar un máximo que es brutal por 15 pavos, te puedes encontrar la saga Kingdom Hearts de 10 a 15 euros, te puedes encontrar joyas muy guapas y muy, 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 o sea... Estamos hablando que como le tienen catálogo tan bestia, hay mucho margen de preciosos. ¿Qué pasa, Ben? Que ahora no lo vas a encontrar en ningún lado. Sí, sí. El Rey León. El juego es de 2 a 20 pavos, como tú comentas, o sea, en esa gama hay muchísimos juegos, un catálogo que es interminable. Muchísimo. Yo siempre, cada semana descubro juegos nuevos. A ver, es que es un catálogo muy grande del que salieron, además, muchísimas unidades. Tú date cuenta que al ser una consola del que se ha vendido casi 160 millones de consolas, tío, pues evidentemente se han sacado juegos a patadas. Además, incluso los juegos malos tienen muchas unidades a la venta, incluso los malos. Por eso, al final, pues bueno, es fácil encontrarlos y es fácil que sean baratos. Incluso un juego que es muy, muy bueno y que hay muy pocas copias, por ejemplo, un South of the Colossus para PS2, incluso siendo de los caros, no es tan caro, porque igual por 30 euros lo puedes conseguir, que tampoco es tanto, ¿no? O menos. El ICO sí que es caro, el ICO sí que es bastante caro conseguir, pero el South of the Colossus, yo, o sea, está mirando y se va a encontrar de 18 euros para arriba, más o menos, ¿eh? Pero si te digo que incluso los más carillos, digamos, tampoco son tan caros, o sea, y luego los mercadillos hay, bueno. Yo espero que suba. Y luego lo que dices tú, como hay tanto, como ha habido tanto PS2, tú vas a cualquiera y encuentras juegos de PS2. Es que tú vas a un gaming y ahí encuentras juegos de PS2, vas a tener una segunda mano y posiblemente no tengan de nada, pero tengan juegos de PS2, entonces es más fácil a la hora de empezar a coleccionar, porque un tío que empieza a coleccionar, alguien empieza a coleccionar, ya tiene que meterse en un mundillo, por ejemplo, un mundillo de Super Nintendo con su caja de cartón, esos precios tan elevados y que son juegos que no vas a encontrar tan fácilmente, pues te entra un poco la bajona. Ya sé que hay gente que, hombre, empecemos en Super Nintendo y busco Super Nintendo, ¿no? Pero es que, claro, es un tema complicado. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay gente que tiene ocho o nueve, entonces. ¿Cuál es lo que te ha dicho? ¡Troll! ¡Troll! Esto luego lo cortas. Tú espera un poco que me voy a pegar un trago. O sea, que me van a ver aquí drojando. ¡Que salga! ¡Por troll! ¡Por troll! ¡Ve, droja! ¡Droja y buena para el cuerpo! ¡Por troll! ¡Por troll! ¡Que salga! ¡Luego te irá a cortar eso! ¡No! Mira el pajarraco, mira, mira. Vale, como apunte también decirte. Wii U sería una buena plataforma. Wii también tiene un cataragozo brutal y con unos juegos muy, muy baratos quitándose. Aquí en la zona norte no, ¿eh? En la zona norte, Wii U, en la zona norte, por lo menos que las tiendas que yo solía ir habitualmente, que supongo que serán a las que vamos todos. Wii U no mucho, tío. Wii sí. Wii hay un montonazo. Pero, claro, ¿qué pasa? Que te encuentras los de siempre. Los juegos de Wii que no son los habituales. Que, bueno, bueno. Acá dice mi ponis. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que ya no solamente el precio. Es que no hay, no se ven unidades, tío. No se ven juegos ahí. Mira, la Wii U de segunda mano puedes pillar por el Wallapop. Bastante, sea buen precio, ¿vale? Vamos hablando de 100 pavos, 100 y pico. Que va, hay mucho. Ah, la Wii U, has dicho. Wii U, la Wii U. Y juegos, y juegos aún se ven. Y los juegos ahora están entre 15 y 20 euros. O sea, es el momento también de pillar juegos de la Wii U. Vale, un sistema que de aquí a un año, pues digo, cuando desaparezca el game, los juegos de segunda mano de Wii U, va a darle pasta. De aquí la cuestión a la Wii U. Ahora es el momento. Y Wii, lo que decía el peri. Wii, se dieron tantas que la consola de por sí está tirada. Sí, sí, la consola sí. Y hay, salva. Y un catálogo digno de admirar. Y no está, esta consola no está admirada, o sea, no está valorada. Pero si te pones a arrancar videojuegos y a rebuscar un poco el catálogo, te encuentras auténticas joyazas baratísimas. O sea, es baratísima. Y yo creo que hay gente también que es Nintendera, y si quiere empezar a coleccionar, creo que la consola clave de Nintendo y la más parata es Wii. Sí, sí. Lo que pasa es que Wii tiene muchos juegos family friendly de esos... Sí, porque... Que no, que son muy infantiles. Pero rebuscas, sí, rebuscas. Pero tampoco hay tantos. Y esos que te digo que quedan, o sea, esos que no son los de familia, digamos, cuando ya empiezas con los... En Metroids y todos estos, esos ya ahí empiezas a encontrar menos y más caro. Bueno, pero juegos, a ver, si no quieres un crono a un Kirby, juegos hay buenos por 20 euros. Dentro de las sombras, una masa, no sé. A ver, pero si incluso los Marios ya van entre 18 y 20 euros, ¿eh? Sí, está muy bien. Pero te quiero decir que no son tan baratos, no es como por ejemplo con la Play 2. No, pero es que la Play 2 a día de hoy para encontrar un juego a 5 pavos te estás comprando morra y da rica ya, ¿eh? A 5 pavos ya es morra y da rica. No sé si te compras en un rastro, pero ya en Zex, por ejemplo, Games y tal... ¿Sabes? Te puedes encontrar en una calicia mi poni, ¿sabes? También en Zex también especula. A ver, las cosas como son. No especulo, no especulo, no especulo. Especulete. Especulete. Tengo la pregunta, ¿por qué yo tengo un buen pelo y vosotros os ponéis borrante? Porque no tenemos buen pelo. Bueno, pues nada, aquí estamos ya en Zex para chofardear un poquito el tema que estamos comentando y vamos a empezar, por ejemplo, con Play 2, ¿vale? Para estos precios. No sé, por ejemplo, aquí tenemos un Gran Turismo 4, que es un juego que lo pedimos en la época. Aquí lo tienen, lo venden por 4 pavos. El Hot Dog War de abajo también muy bestia. Vamos a verlo. Hot Dog War, este lo venden por 10 pavos. Y lo veo caro, ¿eh? También, ¿eh? Y lo veo caro. Es un juego de 5 o 6 pavos. Sí, sí. Es que hay muchas copias. Ya sabéis que suelen subir y bajar los precios. Bueno, es lo que comentamos. Zex especula un poco porque también tienen que sacar ahí un dinero. Sí, está viendo. Mira, el Nipores Pinball One, otro juegazo, 8 pavos. Por ejemplo, busca el máximo de PlayStation 2, que es una jodida paja de juego. Máximo. Máximo. Yo los compré a un euro. Máximo no. Máximo no. Máximo. Mira. Es un juego que 15 ya... A ver. No, está bien. Está bien. Y el 2, 10 pavos. Si está en completo y en buen estado, no es caro, ¿eh? No, no. Y es un juegazo, ¿eh? Están bien, están bien los dos. Estos juegos por Wallapod seguramente 25 te piden. Sí, sí, sí. Se lo tendría la mente, además. Por ejemplo, la saga Kingdor Geass, que son juegos muy largos, muy buenos. Y para la gente que haya comenzado a jugar con el último y no haya probado los primeros, es muy recomendable también coger los Kingdor Geass. Los 1 y el 2. El 2 es mejor que el 1, ¿no? Pero son juegazos los 2. Los 5 pavos los tienes. Bueno, luego los típicos, ¿no? Los GTA, ¿no? Durante Fausto, sí, señor. GTA, por ejemplo. Bien, me parece caro también, ¿eh? Yo este juego, son juegos de 5 o 6 pavos, tío. Sí, sí, sí. Porque aparte hubieron 300.000 copias de estos juegos. Estos fueron los más vendidos también del sistema, tío. Hemos pasado a recomendar, coleccionar, a ver cómo especulan, colega. Sí, porque mira, ves este juego, el Black City 5 pavos, me parece un buen precio. Sí, yo creo que son juegos, a día de hoy son juegos de 5 euros. Son juegos de 5 euros. Sí, pero también depende. Aquí estamos entrando en CECs que llevan, pues, su rollo de los precios. Pero si entras, por ejemplo, en webs como Cash Converters o alguna de estas, seguramente también encontrarás. Un class, un SE con P, si yo así, son precios más asequibles, tío, al tema de segunda mano. Pero bueno, la cuestión es que es una forma de mostrar que si alguien quiere empezar a coleccionar y empieza con PS2, incluso los juegos caros, pues ya veis en qué baremo de precios están. O sea, es cuestión de buscar un poquitín y de aquí hacia abajo, no de aquí hacia arriba. Eso es. Eso es. Simplemente, pues, el ejemplo para... Lo que decíamos, tema PS2, es algo que es muy común, se puede encontrar en rastros muy baratos, a juegos de 50 céntimos un euro. Vale, no compré en Morraya, ¿no? Pero si eres un poco selectivo, puedes encontrar juegos muy buenos, muy baratos. Y eso, para mí, para mí, Wii y PS2 son las consolas que van a empezar a coleccionar, ¿vale? A ver, yo compré los dos máximos a un euro cada uno en un rastro. Puede ser. Es que los rastros son así. Sí, sí. Claro, pero como hay tanta cantidad, en los rastros al final siempre aparece un juego de PS2 y de Wii. Claro. Siempre hay. Siempre. Siempre. Si hay un rastro no hay juego de PS2 ni de Wii, eso no es un rastro. No es un rastro, en caso. Eso es. Eso no es un rastro. Mira, pues, hablando de Wii, tenemos aquí Wii, mira. Tenemos, por ejemplo, pues, bueno, los típicos que hablábamos antes, los juegos casual. Pero, perdona, esto lo vale para coleccionar. Me quito de este vídeo. Hasta luego. Venga, hasta luego. No, pues, por eso decía yo que los juegos que son así, en plan tipo party, tipo familiares y tal, son ultra baratos, pero cuando te metes en juegos ya con un poquito más de... O sea, más para jugadores, pues ya... Os digo yo cuatro juegos si miramos el precio que tiene, que son juegos muy buenos y creo que deberían de ser baratos. Mira, por ejemplo, el Super Mario Galaxy, empiezo yo con Super Mario Galaxy, que tiene dos partes y es un juegazo. Estará, pues, a 10, 15 pavos. Con Y, igual. Sí. Igual. Vamos. 15 pavos, bien. Muy bien, esto es un juegazo. Y el 2,18. Está bien, buen precio. Mira, Super Mario Galaxy cartón. Sí. Solo cartón. Solo cartón, ¿no? Dentro de lo malo no es un precio muy caro. Mira, yo... Tengo por aquí yo, por ejemplo, este de Aliciraturas, que es un juego de 4 euros y es un juego fantástico, además, súper largo, porque llevas una serpiente y una araña y tal, y es un juego brutal, la verdad. Y es un juego de 4 euros, ¿eh? Y no suele ser mucho... No suele ver mucho, la verdad. Y luego tenemos, por ejemplo, los Metroids. Si pones Metroids para Wii... Juegos como Dragon Quest, juegos muy baratos para Wii y son juegazos. Son juegos de 5, 6, 7, 8 euros, como mucho. Clonoa, que se puede encontrar tranquilamente a 15 pavos. Fíjate, el Prime... El Clonoa vale 50 pavos, tío, ¿eh? El Clonoa vale pasta. Ay, 12 euros. Lo siento, me he equivocado. Era para sacarme la chorra. Qué, cabrón. Va a ser picada ahí. Mira, como comentaba Charlie, los Metroids, por ejemplo. Mira, mira, mira el Trilogy, 55 pavos. Sí, pero es el Trilogy, tío. Pero mira los otros dos, que para empezar a jugar con los Prime, el Other M, 15 euros, está bien. Son juegos muy buenos, no son juegos casual, son juegos para videojugadores ya. Y sin embargo, pues, estamos en un precio muy asequible para alguien que empiece. Que no te tienes que gastar, como por ejemplo con un Metroid de la NES, que te tienes que gastar 60 euros. Mira, sí, ya, ya, claro, que todo depende de lo que quieras pasar con la cena. Mira, busca allí el Legend of Sayuki. Madre mía, para escribir eso. Que no, mira, fácil. Legend. Legend. Legend, muy bien. Of Sayuki. ¿Talí como suena? Con dos L's. Ay, ahí lo tienes. Ahí está. Leyenda de Sayuki. Eso es. Esto es un juego que realmente es un juego de Wii, pero inspira mucho a los videojuegos retro, rollo Zelda antiguo de NES, por ejemplo, ¿vale? Y es un juego que no se conoce para nada y es un juegazo para la Wii. Si te gusta un poco el tema retro y tienes una Wii, por 15 pavos te compras un juegazo, un juegazo, la verdad. Yo de Wii, por ejemplo, me comenzaría en Muramasa, por ejemplo. Muramasa. Pero Muramasa vale más, ¿no, Lucas? Bueno, no sé, ¿eh? Ah, mira, no sé, dice. Bueno, aquí vale esto. A mí me costó mucho menos en Wallapop, ¿eh? 42 encios, ¿sabes? Ojeto, ¿eh? Y bueno, tenemos aquí también el... ¿Cómo se llama aquí el tío? Bueno, hay juegos de 40 o 50 pavos, como el Kirby, por ejemplo. Hombre, evidentemente. Pero en todos los sistemas hay juegos que son más caros, joder. Pero bueno, la cuestión es... Pero hablamos que tiene un parámetro de entre 10 y 20 euros. Muchos juegos buenos hay para coleccionar, ¿vale? Lo que iba a comentar es eso. Que sí que hay juegos caros en Wii y en PlayStation 2, pero no es tan elevado. Hombre, quitando un Rural Bros, por ejemplo. Que son juegos que ya están marcados como juegos de coleccionista. El baremo no es tan alto. Puedes encontrar juegos por 50 pavos y son juegos muy, muy buenos. Es muy difícil encontrarse, por ejemplo, precios de Super Nintendo de 300, 400, 500, 600, 800, 900. No, no, eso no lo encuentras. Eso es locura. Es más fácil de coleccionar. Y como comentaba antes también, Charlie, por ejemplo, los PSP también están muy asequibles. Mira, el Duster, 4 euros, cojonudo, cojonudo. Un Duster guapísimo. Los FIFA, que te encantan, ¿eh? Los FIFA y los Good of War. Los 4 parte 5 pavos. Los Good of War son tan buenos, bueno, casi tan buenos como los de la consola de sobremesa. O sea, son una pasada de videojuegos. Sí, los tengo, son buenísimos, tío. Pero bueno, sí, a ver. Y hay juegos RPG muy buenos también en PSP, que es un único, es un consolón, ¿eh? Es que PSP tiene juegos de todo tipo. Tiene desde los GTA, para los chavales que les guste ese tipo de videojuegos, así los típicos de Rockstar, hasta de Hack and Slash, de, bueno, yo qué sé, es que tiene todo. Tiene puzles, tiene juegos tipo Ratchet & Clank, o sea, es... Me llamo este juego, por ejemplo, que es de mi favorito, del sistema. ¡Dios! 25 pavos. ¡Madre! ¿Qué es eso? Una de las cosas por las cuales yo me hice amigo del Rhin es porque le gusta el videojuego que a mi colega. ¡Joder, Ghosts and Goblins! Esto es... Ghosts and Goblins, sí, sí, sí. Este es de mi favorito, pero es... Este vale 25 pavos, pero... Pues no me parece caro para el juego que es, ¿eh? No, no. Pero que sobre este precio hay pocos juegos. Lo que la verdad es que Charlie Dere tiene la zona, hay juegos entre 5, 6, 7 y 8 pavos de PSP a mansalva. Sí, 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 sí. El otro día me compré yo el recopilatorio de Mega Drive para la PSP, que vienen todos los mejores por 3 euros. ¡Joder, que sí! Sí, 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 sí. Eso sí que es una joya. Eso es tener... Bueno, todo lo... Es como tener la Mega Drive Mini que va a salir dentro de poco, pero en la PSP. Increíble. Entonces, conclusión de todo lo que hemos dicho, la mejor para coleccionar es PSP. ¿Estás peinado para el vídeo hoy o no? Hoy me he echado otro tipo de colonia, supongo que la habréis notado. ¡Qué cabrones! Vueles de aquí, ¿eh? Sí, ya que cabrones, sí. Me da pa' paja, ¿eh? El olor. ¡Hombre! Cuidadito a dónde salpica, ¿eh? Que luego la pantalla... Yo creo que lo echa todo en los focos y por eso los focos luego no la alumbran, tío. Ponte una bombilla más gorda. Ya lo veo. Yo me hago algo de Quimpillo. Y vuelvo arriba. Como la de Scaribu y cuando la enchufa ahí en el techo. ¡No lo logré! Chicos, conclusión. Yo he visto los precios, al final me ha dejado un poco como descolocado. Al final lo más barato para coleccionar es como dice Charly, es PSP. Sí, PSP y bueno, yo, a ver, como resumen, esos tres sistemas serían muy buenos. Como portátiles, o para empezar de cero, PSP. Después de disco, PS2. Y de cartucho, pues todavía Mega Drive, aunque van subiendo los precios... Sí, puedes encontrar juegos muy buenos, eh. Desde 15 a 30 paus puedes encontrar auténticas joyas retro en Mega Drive. Lo que pasa es que, claro, esto no para de subir. Al final los juegos buenos, 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 están pegando un subidón bastante bestia. Pero sí, si el Maremont de 15 a 30 paus puedes encontrar juegos muy buenos en Mega Drive. Pero yo creo que no está subiendo... No está subiendo por escasez de videojuegos. Está subiendo por burbuja del retro. Es decir, que suben porque como la gente ve que el tema retro está de moda, les suben el precio. Pero no porque realmente sea más difícil encontrar los videojuegos. Los videojuegos los encuentras en Mega Drive, eh. De hecho, la gente se está subiendo por la parra. Es más fácil encontrar en un rastro juegos de Mega Drive que un juego de Super Nintendo. Sí, sí, sí. Va por zonas, ¿no? Pero aquí por lo menos en el norte, sí. Vas a encontrar un cartucho de Mega Drive antes que un cartucho de Super Nintendo, seguro. Sí, sí. Pues bueno, chicos, yo creo que como conclusión, ahí la tenemos. Y para los que quieran empezar a coleccionar y vean este video, yo creo que les puede servir un poquito de mini guía, ¿no? Para saber por dónde empezar. Una iniciativa, ¿no? Un poco así. De otra manera, para que tenga preguntas o tal, que lo deje aquí abajo en los comentarios, ¿no? Claro. ¿No? Sí, sí. Por ejemplo, ¿por dónde empezó a ir a coleccionar? ¿Qué es lo que le gusta coleccionar? Porque a lo mejor decimos que PSP es parata, pero a lo mejor no le gustan las portátiles, porque hay gente que no le gustan las portátiles, ¿no? Pero es que lo deje aquí abajo, que nosotros le echaremos un... Bueno, si no quiere PSP, tiene Play 2. Que PSP es la Play 2 portátil. Sí. Oye, y por cierto, que ya llevamos dos videos que hemos hecho así juntos y nunca hemos dicho que somos tres canales de YouTube y que, madre mía, y que estamos aquí juntos haciendo un proyectillo, pues, en plan conjunto y tal, y que es el canal de Perita Gamer, que lo tenemos por aquí en un lado, no sé en cuál de los dos, yo lo veo por un sitio, pero luego va a saber por dónde lo aparece. Yo me veo en el centro, soy neutral. El canal de RIM Pedro, que está por el otro lado, y luego mi canal, que es Charry Boy Games, ¿vale? Así que ahí lo traigo. Y voy a hacer un apunte. Nos hemos unido, pero lo importante es que nos partimos en lo que está haciendo estos videos. Con esto ya me vale. A ver, la gente ve lo que ve en plan más serio, pero claro, todo lo demás, todas las cansadas que decimos, eso lo haremos dentro de poco, pero posiblemente será en Twitch. Cierto, cierto, cierto. En directo, en directo, que será más... En directo, ahí ya no habrá cortes ni censura. No habrá censura. Como el de la aventura no es la quita del vídeo, ¿sabéis, no? Pues bueno, chicos, oye, como siempre, un placer, tíos, y nos vemos dentro de poco en otro vídeo. Igualmente, cracks. Igualmente, un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que le hayáis pasado bien, ¿vale? Que os haga parecer interesante el tema. Y, claro, que todos somos los cracks. Y aquí debajo tenéis sus canales, ¿vale? Pues si queréis pasar por sus canales a ver sus vídeos y suscribiros, pues aquí abajo lo tenéis. Y nada, gente. Os espero en el siguiente y me interesa mucho vuestra opinión, ¿vale? De qué coleccionáis o qué gustaría coleccionar. En fin, me lo dejáis aquí abajo y yo he intentado leer y os responderé, ¿vale? Venga, gente, nos vemos en el siguiente. Chao. CREMETO